Amigo 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 Voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O con tranquilidad Si prefieres Y vuélvete a ser Si no te vas feliz Mátala Como una Sobrevoces de fernura Ascícialas Con besos y cinturas Contagiarás De todas tus locuras Mátala Con flores Con canciones No desvalles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Desvierta Despierta las comunas serenadas Busca un día especial Que avale flores No importa si es la peor de la sincrata, que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o comprate una dada si prefieres Y vuelve a ser hijo de mujer Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulcuras Compártialas de todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones, no les vayas Que no hay un ángel en este mundo, que pueda resistirse a los detalles ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!